De regreso al cabaret En 1966 el musical cabaret estuvo en cartel en Broadway durante tres temporadas realizando más de mil funciones No fue hasta 20 años después cuando Broadway se planteó volver a poner en pie una nueva producción del espectáculo Cabaret regresó más tarde a Broadway en 1987 con una sociedad norteamericana Que ante la pobreza y la diferencia seguía mayoritariamente mirando hacia otro lado ¿Cómo es posible que en los años 30 los alemanes no fueran conscientes del holocausto? ¿Somos conscientes nosotros de las discriminaciones de nuestros días? Esa es la pregunta que el cineasta Sam Mendes tenía en mente cuando a finales de los 90 estrenó junto a Rob Marshall La nueva producción de cabaret que llegó a estar en cartel durante seis temporadas el doble de tiempo que la producción original Cabaret, asegura Sam Mendes, es como cualquier gran obra de texto del siglo XX que merece ser reinventada y redescubierta generación tras generación Una oportunidad que ahora nos brinda el Teatro Victoria de Barcelona con una renovada producción de cabaret en un escenario Que por cierto ya acogió a principios de los 80 una particular versión del musical Pero eso os lo contamos en la siguiente perla de cabaret ¡Gracias!